La música y sobre todo la salsa son corrientes que siempre van a tener relación con respecto al contexto histórico en donde se encuentre. O sea, es el expresar de sentimientos y no en el sentido romántico, sino que conforme la situación del compositor, una producción puede ser muy alegre o muy oscura. Y pues dependiendo del público que lo escuche o lo demande, trae como consecuencia una obra maestra, un disco curioso o uno más del montón. Hoy te voy a hablar de un disco que rompió todos los paradigmas y te diré, ¿por qué el quinto de Beethoven es el disco más importante de la salsa? ¿Qué tal mi entero? Un ver a Helldress Music en esta esquina y como te lo dije en el título, hablaremos de por qué el quinto de Beethoven hizo un antes y un después en la salsa. No sin antes pedirte que te pases por la página de nuestros amigos de Salsami.com para que vacilen los modelos salseros que ellos tienen en camisetas y así la vas a vestir con orgullo. Compra la que más te guste, como siempre el link en la descripción y que viva la música. Hagamos una muy breve paráfrasis del responsable de todo esto. El señor Marcolino Dimon. Un personaje enigmático que viene de padre cubano y de ahí cierta influencia a lo latino, pero también donde se crió. En el este de New York, rodeado de una sociedad multicultural, pero también muy peligrosa del barrio donde se crió. O sea, hablamos de drogas y delincuencia. De este primer factor, Marcolino era consumidor prácticamente desde los 16 años. Era un pianista autodidacta, sin embargo tuvo mucha relación con Randy Winston, que era primo de Telonius Monk. O sea, más influencia con el ya super transgresor imposible. De aquí a sacar una producción llamada Brujería, sumamente oscura porque no tiene otra palabra, que se ha vuelto material de estudio y también académico. Tengo más información de este personaje en estos dos videos que están aquí. Ahora, tocando el tema que nos trae aquí, que es el quinto de Beethoven, el disco Brujería le dio paso al disco en cuestión. Entonces, hagamos una revisión de quién planteó la idea de ese disco. Pues nada más y nada menos que el maestro Larry Harlow. Contrario a lo que digan muchos, él fue el primer responsable ya que desde el inicio quería generar un factor de integración musical alrededor de la salsa. Hacer entender que no era música solo de cubanos y que muchos tenían influencia de estos ritmos y sentían la necesidad de expresarlos a su manera. Empezando con él, que es americano de descendencia judía, con un vínculo muy fuerte a Cuba. De él te hablo muchísimo más en este video que está aquí. Ahora bien, en el disco Brujería hay una reseña hecha por él mismo, avistando lo que sería una revolución musical y ese algo que veía en Marcolino. Y por ende, es que se arma este personal que sale en los créditos. Empecemos por la línea de metales. Trombones. El señor Barry Rogers, prácticamente trombonista de planta de la Fania, una vez que su trayectoria hablaba por sí solo. O sea, era el segundo al mando en la banda de la perfecta de Edie Palmieri y de paso intérprete de Jazz Fusion, entendía lo que pasaba y se acopalaba directamente con Marcolino, a quien también conocía desde su niñez. Por otro lado, estaba Reinaldo Jorge, que establecía ese equilibrio ya que su estilo era completamente clásico con las referencias cubanas y latinas. Ambos participaron en el Cheetah. Además de ello, teníamos a Lewis Kahn, que estaba por recomendación de Larry Harlow. Para este disco, claro está, tenía suficientes méritos ya que anteriormente participó en diversos discos de Larry, pero también en otro disco full experimental como el de Superimposition de Edie Palmieri. Y esto solo por decir unos cuantos discos. Ahora vean y entiendan el factor integracionista del disco. Tenías además de ello en las trompetas a Randy Breaker y Lou Soloff, ambos pertenecieron a la banda Blood, Sweet and Tears, porque Lou sustituyó a Randy en esa salida. En el caso de Randy también venía de esa onda de Jazz Fusion, al igual que Barry Rogers en el trombón. Les explico la presencia de estos dos trompetistas. Si ustedes prestan atención al sonido de Blood, Sweet and Tears, se darán cuenta que era una banda que fusionaba en rock, blues, pop, jazz, convirtiéndose en el icono del jazz rock. O sea que la inclusión de estos dos iba a ser importante y crucial para el sonido jazzístico que se buscaba. Y quien los involucró en el proyecto fue Larry Harlow y no el mismo Marcolino como muchos pensaban. Y esto se debe a que Harlow conocía personalmente a la banda al punto de que en los inicios del año 70, tenía un proyecto con Jerry Waze que era el tecladista de la banda de Blood, Sweet and Tears. Y de paso seguía la misma intención de crear un contexto de integración, si es posible, multicultural en el disco. Vamos con la percusión. Nicky Marrero fue el timbalero. Él venía de la banda de Palmieri y que también sustituyó a Areste Bilato en la fania All Stars, una vez que este rompió relaciones con Barreto, en esa historia conocida que te cuento en este video. O sea, Méritos tenía de sobra, pero que a su vez se une otro timbalero, el maestro Mike Collazo, agregando esa pesadez a la hora de mantener la clave y el ritmo en la cáscara. Un pionero que se paseó por las orquestas afrocuban de Machito y Bausá, luego de Tito Puente y también las de Tito Rodríguez, Palmieri, Richie Ray y Bobby Cruz. O sea, suficiente currículum para estar en esta producción tan experimental. Y una vez más, gracias a Larry Harlow, pues la presencia de Pablo el Indio Rosario en Los Bongos, quien ya anteriormente había participado en producciones de Larry Harlow. Ahora bien, ¿cómo es que Frankie Malavé participa en esta producción? Pues esta fue una recomendación de Marty Scheller, notable arreglista de muchas producciones de la fania y que de paso arregló el tema Yo no tengo amigo en esta producción. Entonces, como entendió el concepto jazzista y muy experimental del disco, recomienda a Frankie ya que sabía el interés que tenía en el jazz y que muchas veces de manera autodidacta mezclaba en sus prácticas como conguero. Y pues también con el altísimo currículum, tenía influencia de Patato, Mongo Santa María. Todo percusionista y los que entendemos la percusión sabemos que nuestro compadre es el bajo y en este disco el amarre entre percusión y ritmo estaba completo con Eddie Guagua Rivera que ya había estado en el primer disco Brujería por lo que entendía el contexto de lo que pedía Marco Lino. Y aparte de eso, en el año 71 hace una gira mundial con Mongo Santa María donde aprende todavía más del jazz por lo que estaba bastante fogueado para lo que tenía que hacer en este long play. O sea, era el bajista idóneo para darle el tumbado que requería Marco Lino. Seguimos con los coros. Yayo el Indio y Pete Conde Rodríguez. O sea, dos tenores. En el caso de Yayo, el corista tenor más aclamado y usado en el 90% de las producciones más importantes de la salsa. Y si ya con él se siente un respaldo, imagínate la inclusión de Pete Conde Rodríguez para darle más pesadez. Pero de paso, para equilibrar el asunto, usas a un Ismael Quintana en el registro agudo, creando la armonización perfecta. Y ya que hablamos de voces, ¿por qué Frankie y Dante? Esto fue planificado por Harlow. Es verdad que Dante no tenía una voz prodigiosa, pero también afinaba, o sea, no exageremos. Y pues su producción con Harlow tuvo buena aceptación. Además de ese espíritu rebelde y muy marginado y de barrio irreverente, le daba el aire callejero que precisaba el disco. Ahora, Frankie grabó solo tres temas del disco y dejó el proyecto, ya que se enteró que el proyecto no era solamente suyo, sino de Marco Lino. Y pues sabiendo que Marco Lino era el compositor y arreglista, tampoco le importó. Y abandona la primera sesión parando el proyecto. Y así es que entra Chivirico una vez que ya Cotique pertenecía a Fania. Entonces el disco se grabó en dos sesiones cuando no tocaba Nicky, lo hacía Mike, y en una sesión participó Barry Rogers con Lou, mientras que Randy Brecke lo hizo con Reynaldo. Lou Wiscamp participó en todas. Esta parte vocal se mezcló con la veterinaria muy bien acertada de Chivirico, y de esta manera contrastaba los dos estilos, pero funcionaba el concepto como un todo, bueno, ya que estamos hablando de jazz. Pero sin duda lo más resaltante es el piano de Marco Lino, porque era diferente y extraño a lo que hasta ese entonces ofrecía cualquier otro pianista y arreglista. Y aquí resalto dos características técnicas que lo voy a tratar de explicar de manera muy simple dentro de lo complejo, porque yo tampoco es que soy pianista. Uno de ellos es lo que se conoce como la cadencia andaluza, es la más utilizada en la salsa y se trata de unos acordes que van en orden decreciente, pero que pasan por momentos de tensión y después llegan a un acorde de reposo, que es lo que se dice en el argón musical resolver. En este caso Marco Lino siempre mantenía un giro aromónico en constante tensión, muy diferente a lo que se hacía. Algo que no pasaba con ningún otro pianista y otro factor era la manera de hacer los solos. Si bien es cierto que sus silencios estaban muy influenciados a Palmieri, usaba un recurso llamado acordes cuartales y es aquí donde se crea el sello indudable de Marco Lino. Ve este ejemplo que no es de Marco Lino, pero habla de los acordes cuartales. Sin embargo, quiero que esta magia te lo explique a mi amigo Ale Marquís, quien es un excelente pianista de salsa y estudioso de Marco Lino como ninguno en la web. Cuéntame Ale, ¿qué es lo que hace Marco Lino tan diferente a cualquier pianista de salsa? Hola Simón, muchas gracias por darme la oportunidad de conectarme con tus seguidores y sobre todo de darme la oportunidad de hablar de este pianista a quien admiro y sigo tanto como es el genio Marc Alexander Dimon, Marco Lino Dimon. Tú comentas algo que es muy importante. Marco Lino siempre buscaba en sus arreglos hacer el piano sonar distinto. A pesar de que estuviera dentro del contexto de la música latina, él siempre estaba buscando una manera de darle una sonoridad distinta. Un buen ejemplo de esto es la canción Sabrosón, que es la canción 1 del lado A, o sea, la canción que abre todo el disco. Ese tema tiene un montuno que podría haber sido perfectamente un montuno 1, 4, 5 en Do mayor, es decir, con Do mayor, Fa mayor, Sol, Fa y Do, es decir, que sonaría... Pero ¿qué hacen ellos en el arreglo? Ellos cambian y sustituyen el acorde de Fa por su relativa menor que vendría siendo Re menor y ya el montuno que podría sonar tan tradicional tiene un color y un gusto distinto y suena así. Otro tema que a mí me encanta de ese disco es Ahora sí, que tiene un montuno que suena así. Está hecho con Do sostenido, Mi bemol, La bemol, Si bemol. Ya por ahí esto es una progresión que no es común, pero él toca las dos primeras vueltas de esta manera. Y luego a partir de la tercera vuelta hace esto que suena así. Entonces aquí hay otro elemento importante que tú mencionaste, que son los acordes de cuarta. Este sonido es un sonido que ya existía en la música latina. ¿De dónde vienen estos acordes de cuarta en la salsa? Debemos recordar, vamos a ir un poquito más atrás, en el jazz, a quien se le reconoce por la principal utilización de los acordes de cuarta, desde el maestro ya fallecido, McCoy Tainer. Esa fue parte de su voz, los acordes de cuartas y las escalas pentatónicas. Es sabido que Eddie Palmieri era admirador de McCoy Tainer, incluso compartieron tarima, incluso Eddie Palmieri consideraba a McCoy Tainer su mentor. Y también Marco Lino era un gran admirador de Palmieri. Entonces ahí es donde viene la relación y tenemos estos acordes que son tan interesantes. No es que ellos sean los únicos que utilizaban esto, pero digamos que Marco Lino incorporó los acordes de cuarta como parte de su sonido y de su voz. Por último, tú hablabas de la cadencia andaluza. La cadencia andaluza, por ejemplo, es una cadencia que si la hiciéramos en Do menor, empieza en Do menor, luego toca Si bemol, La bemol y Sol. Entonces Marco Lino, ¿qué hace? Él se queda solamente, saca el Do menor de esta cadencia y utiliza solamente la parte dominante, que es Si bemol, La bemol y Sol. Y esto lo hace en los rumberos, por ejemplo. Nuevamente, Simón, muchas gracias por darme la oportunidad de participar en este video con uno de los grandes genios de la música, como fue Marco Lino de Monde. Un abrazo. Gracias a mi amigo Ale Marquís por tan valiosa información. Quiero que lo visites en su canal y lo sigas. Tiene videos tutoriales de todo lo referente a solos y temas salseros para ti que eres amante de la salsa. Este fue un disco fuera de lo común e irreverente hasta en la portada que se inspiró en el tema El Quito de Beethoven y se emuló con los factores de la época en la que vivió el mismísimo Ludwig van Beethoven. Pero tenemos un marcolino que en vez de hacer de esclavo, pues vestía como parte de la nobleza. O sea, rechazando de línea el clásico social. Por estas razones creo que son suficientes los factores para considerar este disco como el que hizo un antes y un después en la salsa. Ese es mi punto de vista. Quiero saber el tuyo. Los estoy leyendo. Suscríbete a mi canal y sígame en las redes sociales para más contenido. Oye, no se te olvide apoyarme en Patreon que tengo material exclusivo para ti. Soy Heldres Music y nos vemos para la próxima. ¡Saaah!